El Alianza tiene ya 36 partidos consecutivos sin perder en la primera división profesional, un récord difícil de igualar, pero con el 0-0 ante Dragón suman su tercer encuentro seguido sin ganar en el clausura 2018. Los blancos se impusieron por última vez en la fecha 6 en el polémico juego contra FAS cuando el referee Jaime Ed Carpio expulsó a cinco jugadores tigríos y al capitán Rodolfo Zelaya de los Alvos. Posterior a ese encuentro, los capitalinos empataron 0-0 con Pasaquín en el Cusca, 1-1 contra Chalatenango en el Gregorio Martínez y 0-0 este recién domingo ante los mitológicos en el Barraza. Estos juegos significaron la pérdida de algunos registros curiosos de los Alvos, con 624 minutos en este torneo tras el gol del Chalatenango, la racha de ganes seguidos en esta clausura 2018 que llevaban seis y llevan con la que cierran la primera vuelta ante Luis Ángel Firpo y tendrán respirando sobre la duca al Santa Tecla que con su gane de este domingo alimeño se ponen a cuatro puntos de los Alvos y con un partido pendiente entre ambos bandos. Tivo Sports, Mauricio Cortés.